Hola a todos amigos y amigas, este va a ser el primer video del canal del año 2017 The Red Dead Redemption, un juego que ya tiene 7 años pero a día de hoy la gente lo sigue jugando y rejugando como es mi caso Desde hace pocos meses también está disponible para Xbox One y desde Playstation Now se puede jugar hasta en PC Pero esa opción no está disponible aún en España Yo lo juego desde mi Playstation 3 por segunda vez y he de decir que lo estoy disfrutando como el primer día Como os habréis dado cuenta este es uno de los pocos videos que voy a comentar en Red Dead Redemption Ya que normalmente dejo solo las anotaciones por escrito En fin, vayamos a lo que nos concierne Muchos me habéis pedido en comentarios de otros videos que hicieron una guía sobre el atuendo de Mercader Percica Revisando por mi canal he encontrado a estos que debéis estar viendo en este momento Quizás hayan sido malas peticiones así que pido disculpas si tú también me lo has pedido y no ha aparecido en este video El traje de Mercader Percica no me parece nada interesante por varios motivos No está incluido en el juego ya que se trata de contenido adicional y de pago Tampoco contribuye a la consecución del 100% del juego y la única virtud que tiene es que los armeros nos venderán su mercancía a mitad de precio A todo esto se suma además que no lo podremos obtener hasta casi finalizado el juego Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que he dicho anteriormente Este atuendo no viene incluido en el juego Red Dead Redemption Pertenece a un paquete que se llama Cazador y Mercader Y salió 4 meses después del juego Si somos poseedores de la edición Juego del Año entonces si tendremos acceso a este contenido y a todos lógicamente Para obtener la primera tela tendremos que ganar un total de 1000$ en apuesta Para saber el dinero que llevamos ganado en apuestas pausamos el juego y nos vamos a las estadísticas Después elegimos dinero y buscamos ganancia de apuestas Este dinero lo podremos ganar jugando al juego de la herradura, al blackjack, al poker o al juego del cuchillo Aunque si lo queréis hacer de una sentada yo recomiendo ir a jugar al poker en Blackwater Pero no el que hay debajo de nuestra casa sino el que se encuentra en el hotel Para exceder a estas partidas necesitamos el traje de caballero Y este se consigue tan solo creándonos una cuenta en el club social de Rockstar y enlazando nuestra cuenta Una vez llevamos el traje puesto tendremos que ir pasada la medianoche al hotel y subir al primer piso La partida de poker está en la puerta que hay en medio de esta planta Estas partidas de poker suelen ser largas y pueden oscilar entre 30 minutos hasta más de una hora Los jugadores de la mesa suelen hacer apuestas muy feroces Y cuando es así es porque llevan mejores cartas que ninguno Así que recomiendo no ir a no ser que tengamos buenas cartas También recomiendo ser prudentes y aguantar lo que podamos Que poco a poco nos vayamos quedando solos y que entre ellos se vayan eliminando No voy a dejar mi partida hasta el final Tan solo voy a modo de resumen dejar mi última mano No voy a buscar La tela número 2 es bastante sencilla, comprar o vender objetos en cada armería. Hay 4 armerías en todo el juego y están en Armadillo, Thief's Landing, Escalera y Blackwater. Vienen representadas en el mapa con un icono de un revólver. Tendríamos que obtener este desafío cuando desbloqueemos el tercer capítulo del juego que es cuando tendremos acceso a Wes Elizabeth, después de completar la última misión en México, la hora señalada. Os voy a enseñar el momento en el que a mí me lo han dado, pese a que no me ha salido ningún mensaje avisándome, pero sí se puede escuchar el sonido característico y además el juego se ha guardado solo. Este es el momento en el que consigo la tela número 2. La tela número 3 trata de reunir hierbas por un valor de 200 dólares. Yo no he hecho nada especial para reunir los 200 dólares, me ha saltado durante el desafío de supervivencia 8, así que cuando estéis recogiendo las hierbas necesarias para cada uno de los rangos de supervivencia, os debería saltar sin problema. Si no queréis esperar, pues os toca ir recogiendo todas las hierbas que os encontréis durante vuestros viajes. Debe ser muy aburrido, así que no os recomiendo que juguéis solo para quitar matas. Pero eso ya, vosotros mismos. La tela número 4 es mi preferida y la última que me faltaba a mí para obtener el traje. Tenemos que ejecutar a 20 personas. Conseguiremos una ejecución al acercarnos a cualquier enemigo o transeúnte y disparar a bocajarro de la misma manera que se está viendo en el vídeo. Podremos ver las ejecuciones que llevamos pausando el juego y entrando en nuestras estadísticas, después en combate y desde ahí en ejecuciones. Si no queréis tener problemas con los comisarios, os recomiendo que lo hagáis en las guaridas de bandas o en los eventos aleatorios del juego cuando los enemigos nos ataquen. Por último, la tela número 5 es tan sencilla como completar la tarea de persona El Prohibicionista. Esta misión secundaria la tendremos disponible durante el acto 3 después de completar la última misión de México, La Hora Señalada, y también tras completar la misión secundaria de La Mujer Injuriada. Estas dos misiones secundarias las encontraremos en Blackwater. Estas dos misiones secundarias para vosotros, así que sea. Bien, 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 ahora mismo. ¡Hola, señor! y después de todo esto el traje lo tendremos disponible en cualquier vestido o ha parecido fácil o difícil merece la pena comprar este paquete para mi no ya que no me aporta nada hay un momento en el juego en el que el dinero se convierte en algo secundario e innecesario ya que no hay mucho donde gastar pero bueno, me pedisteis el traje y aquí lo tenéis, espero que os haya gustado a todos y os ayude a vosotros a obtener este traje peculiar un saludo a todos y nos vemos por aquí adiós y 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